Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Una de las peticiones que hizo Edith antes de morir fue que Constance se quedara bajo la tutela de su hermano, Víctor Manuel, quien fue su confidente a lo largo de su vida. Esta decisión fue porque Edith no quería que su esposo, Lorenzo Lazo, tuviera esa responsabilidad, debido a que en el pasado, él crió solo a su hija, Lorenzo, tras el fallecimiento de su exesposa, también a causa del cáncer. Pese a lo anterior, Lorenzo buscará tener la custodia de Constanza, debido a que, asegura, existe una conexión especial entre ambos. Según el informante, Constanza extraña mucho a Lorenzo, pues creció viéndolo a él como su figura paterna. En estos momentos tan difíciles, la niña se apoya mucho en su primo, la hija de su tío Víctor Manú, y especialmente en Lorenza, la hija de Lorenzo. Sin embargo, a él lo extraña demasiado. Cuando Lorenzo se enteró de que Edith estaba viviendo sus últimos días, la actriz le comentó que no quería dejarle la carga de Constanza. Ante esto, Lorenzo decidió no oponerse, para que estuviera tranquila. Sin embargo, después decidió luchar por Constanza, pues ya la ve como su propia hija. En medio de la entrevista, el informante recordó que durante el velorio y entierro de Edith, Constanza siempre estuvo buscando a Lorenzo, a quien conoció cuando tenía 6 años. Constanza creció como testigo del amor que siempre hubo entre Edith y Lorenzo, razón por la que le tiene tanto cariño. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este su canal. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.